Hola muchachos, por aquí andamos, por aquí andamos, hey yo ya me maquillé un poquito, todavía me falta pero voy a ir a agarrar una hamburguesa, entonces vamos a ir a agarrar la hamburguesa y ahí luego se las muestro supuestamente es lo mejor de esta hamburguesa, la verdad a mi me gustan mucho y por ahí vamos a ir a agarrar la hamburguesa miren, todavía me falta pintarme acá, nada más me eché la base, el contour y toda la cosa, entonces pero todavía nos falta nada más pintar, ya saben que yo no me eché mucho pero vamos para allá y ahí los veo al ratito, vamos a manejar ¿Qué línea que hay? Siempre está así, es poquita porque muchas veces hay un linión pero largo hasta atrás entonces estas son las hamburguesas in and out y lo voy a agarrar en el carro muchachos porque la verdad siento que va a ser un poquito más rápido porque si me bajo a lo mejor hay mucha gente ahí adentro entonces por aquí la voy a agarrar en el carro va avanzando, va avanzando qué curiosas las palmas muchachos bien curiosas, ahí está la in and out una hamburguesa muy rica la verdad pero no le resta a otras hay otras hamburgueserías donde hay otras, déjenme quitar esto, hay un solazo aquí estoy, miren, nada más déjame subir el vidrio para que me de un poquito de oscuro muchas veces el sol también nos pone bien blancos, miren no hay filtro muchachones ¿por qué se la están pasando diciendo que uno tiene filtro? ya ven por culpa de otras que usan un chingo los filtros y no los estoy juzgando, cada quien use lo que le de su reverenda gana pero no por culpa de las otras, digan que uno también está usando los filtros pues no hay filtro, miren yo vengo grabando así con el sol, miren, está medio nubladón, pero miren está medio nubladón la lucecita del sol, del día pues nos da eso, nos da la luz hoy todavía me maquillé un poquito todavía me falta entonces también un buen maquillaje nos hace ver bien yo no necesito un filtro la verdad, mi piel es blanca y luego aparte que me pongo la lucesota esa del aro de luz pues eso me ayuda también entonces pues no, nomás es mi luz necesito una luz para que me alumbre porque si no mis videos van a salir oscuros y yo no quiero que nada salga oscuro entonces para darle una mejor calidad al video entonces por eso yo uso una luz pero pues filtro no uso la verdad me distorsiona mi carita la verdad y luego si te pones un filtro luego tu boca ya no es la tuya de hecho de hecho ahí en Instagram estoy haciendo ahí unos reel que le pongo un filtro solo porque se ve así como tipo viejo no para verme mejor o no para verme más mejor yo así soy, así estoy, así estoy miren, así estoy entonces ahí en reel le pongo ese filtro efecto, no sé qué es para que se... es un tonito como tipo viejón así, por eso se lo pongo pero no para verme mejor si ahí están mis fotos y todo sin edición y nada la verdad yo utilizo mucho me gusta mucho tomar fotos bajo la luz del sol porque te dan muy buena cuando tú tomas una muy buena foto cuando aprovechas la luz del sol te tiras una buena foto no hay posibilidad de que tú le pongas un filtro entonces para ahí para los que saben de fotografía pues sabrán quizá de lo que estoy hablando la verdad y yo busco el mejor ángulo la mejor luz el mejor lugarcito y así tu foto se ve bien bonita sin eso sin la necesidad de un pinche filtro pues ya dejen de decir que yo me pongo filtro no me pongo filtro creo que en dos tiktok puse unos filtros ahí chistosos para hacer el tiktok no más en mis tiktok yo no tengo filtros ahí están mis tiktok también sin filtros no hay filtros lo que sí es que hay una muy buena luz un buen maquillaje me pongo iluminador y blablabla y vamonos recio y mi test de mi test de mi cara es así entonces no anden diciendo que yo utilizo filtros si me ya me maquillé un poquito miren porque tengo el derecho de maquillarme vamonos ya ni me acordaba que estaba en la línea avanzando ya voy a entrar aquí ya voy a entrar aquel al drive ya ni me acordaba que tenía que avanzar pero no apenas avanzó vamos a esperar la hamburguesa vamos a gastar nuestro poco inglés me dieron aquí las hamburguesas a mis sesiones miren me las llevé para la casa no me voy a ir para la casa yo por aquí está miren bien ricas y sabrosas y luego apostaron fíjense nomás lo que hacían no me voy a ir para la casa yo no me voy a ir para la casa yo